Bienvenidos al avance del capítulo 20 de la telenovela Secretos de Sangre. Ilgaz le dice a Parse que Seilin es su esposa. Ella tiene una sonrisa en la cara mientras el fiscal observa los documentos que acreditan dicha información y también sonríe por lo ocurrido. Luego da por finalizado el interrogatorio. Parse molesto tira el documento ya que no esperaba que algo así sucediera en esos momentos. Ritvan alza lo que él tira y sale de la oficina. Parse lo observa nuevamente. Zaffer le apunta con un arma a Shinar y se lo lleva. Él trata de explicarle que él no mató a Inchi ya que de lo contrario no estaría libre. En ese momento recibe una llamada. Él le pide que tome su teléfono y lo arroja al bote de la basura. Este así lo hace. Luego lo obliga a subir al auto y le da las llaves para que él conduzca. Él se sube después y le sigue apuntando con el arma. Shinar conduce preocupado y por poco choca. El hombre del otro auto le grita y sigue su camino. Shailene analiza las evidencias y platica con Ilgaz. Eren llega en el momento y les enseña unas notas para sumarse a su conversación. Ilgaz recuerda algo clave y les sugiere llamar a su oficina. Ella toma algo que él le da. Ellos llegan al lugar y Shinar le entrega las llaves a Zaffer ya que él se lo ordena. Luego se bajan del auto y él lo lleva a la tumba de Inchi para exigirle que debe disculparse. Aunque Shinar le dice que no ha hecho nada malo y que siempre la amó. Zaffer solo le apunta con el arma y lo tira en el suelo para que acepte que él también debe morir. En ese momento él logra escapar y sube al autobús y se da cuenta que hay sangre. Pero Zaffer logra entrar por la puerta trasera y se sienta a su lado para apuntarle nuevamente con el arma. Afortunadamente las cámaras de seguridad graban todo. Ritvan habla con la secretaria y le cuenta del matrimonio de Ilgaz con Shailene. Ella no lo puede creer. Eren se encuentra con Parsh ya que quiere hablar con él pero lo nota molesto. Y decide hacerlo en otro momento. Aunque Parsh no lo deja y comienza a reclamarle por aceptar ser testigo en la boda de Ilgaz con Shailene. De todas maneras Eren espera las órdenes de Parsh para proceder. Parsh por su parte camina por los pasillos mientras sujeta el acta de matrimonio. Y se encuentra con Shailene a quien le pide que lo acompañe a la oficina de Ilgaz. Le devuelve el acta y les pregunta cómo ocurrió que ellos decidieran casarse. Ellos recuerdan lo que sucedió el día de la discusión ya que Ilgaz no puede mentir. Allí le propuso casarse y así librarse de dar testimonio. Además de lo que deben hacer en público y quedan en divorciarse después de haber cerrado el caso. Después de su conversación él le ofrece algo de tomar. Ella le pide permiso para tomar una ducha pero solo si a él no le molesta. Este acepta y sale a buscar unas cosas que ella puede necesitar. Ella seca su cabello y observa una fotografía que hay en la habitación. Mientras tanto él lee un libro y toma un vaso de agua pero no puede dormir. Shailene está igual sin poder dormir. Se dirige a la habitación de él para sentarse a platicar un momento ya que no sabe si realmente es buena idea que se casen. Él le explica cuáles serían sus puntos a favor. Ella no deja de hablar ni de preocuparse por el que dirán las personas con la noticia. Ella se levanta para irse de la habitación e Ilgaz toma su mano para prometerle estar con ella en esa situación. Y se miran fijamente pero ella se va. Él toma el vaso y lo pone sobre los libros. Y Shailene vuelve al sofá y pone su mano sobre su pecho. Luego se asoma al balcón para sentir el viento e Ilgaz hace lo mismo desde la ventana. Al día siguiente ellos están en el auto y se reúnen con sus testigos para dar inicio a su compromiso. Todos se sientan y la notaría procede a realizar sus compromisos. Ellos firman los documentos que los hará marido y mujer legalmente. Después de eso no se pueden evitar risas y Shailene con Ilgaz se toman de las manos y se dan un beso en la mejilla. Todos salen del lugar y Eren les deja sus más sinceros deseos. Ellos se suben nuevamente al auto. Seguidamente en la realidad Ilgaz decide no contestar a la pregunta de Parsh. Este da posición a su criterio de decir que todo es falso aunque Ilgaz le dice que debe aceptarlo y ahorrarse sus preguntas. Él se levanta molesto y les deja claro que el caso no se cerrará por eso. Shailene se frustra ya que nada salió como lo esperaban. Zaffer y Shinar bajan del autobús. Este se lo lleva a un lugar abandonado mientras le apunta con su arma. Lo tira al piso para dispararle y le dice que todo es en memoria de Inshi. Shinar logra tirar el arma de sus manos y así comienzan el forcejeo. Ambos se caen al piso y el arma se dispara. Shailene se encuentra con Parsh y le comenta algunas cosas sobre el caso. Ella decide irse. Él se interesa por conocer el nombre de su testigo. Entonces ella le entrega un papel con los datos y se retira. Parsh llama a Ritvan y le da unas indicaciones. Por otro lado Jetta está acompañado de Engin mientras recorren el hospital y ensayan lo que él dirá en el interrogatorio. Jetta lo felicita por su buen trabajo y le indica que se siente en la camilla para que visualice mejor la situación. Él lo obedece inmediatamente y sigue sus instrucciones. En ese momento llega la enfermera quien los saluda. Hudge arregla sus cosas e Ilgas entra a su oficina en ese momento. Ella lo recibe con agrado y le enseña un cuadro. Él muy serio le comenta de su matrimonio con Shailene y se disculpa por eso. Ella se molesta y le pide que salga de la oficina. Inmediatamente siente náuseas y se agacha a vomitar en el cesto de la basura. Ellos se encuentran con Burat y Jetta sigue su camino. Burat le comenta a Engin que se ha enterado del matrimonio de Ilgas con Shailene. Este decide no creerle. Osman está alterado y Jetta le pide que se calme. Luego le da un poco de agua mientras ríe un poco. Aileen llega a casa mientras Gul la espera y le hace unas preguntas. Esta responde muy cortante. Ella nota que algo está sucediendo. En ese momento Aileen cree recibir una llamada y busca en su bolsa pero no se trata realmente de su teléfono sino el de Zaffer. Gul entra a la habitación y lo encuentra. Así que Aileen le cuenta lo que su padre le dijo antes de marcharse y comienzan a discutir por eso. Gul alterada entra a su habitación y abraza una almohada para desahogarse. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.